De un rato, vamos a saludar primero a nuestros contartulios. Don Manuel Hernández Cruz, muy buenas. Hola José Luis, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, con ganas de volver otra vez. Que ha sido un cierto tiempo que no venía. Y bueno, un placer además estar aquí con amigos como siempre. Vamos a saludar rápidamente también a su lado Javi Fernández, compañero de Radio Marca. Muy buenas Javi. Buenas noches José. ¿Quieres enseñar eso ya de entrada o lo quieres para después? A ver, porque te veo muy prosergio Rodríguez. Cuando sea, cuando quieran. Bueno, a ver si Escariolo toma nota, que yo creo que es el único que no lo quiere ver. Que Sergio Rodríguez tiene que estar en la selección y a ver si lo lleva a los Juegos Olímpicos. Lo bien que lo está haciendo Sergio Rodríguez, el tinerfeño, en los play-offs del título de la CB. Sobre todo en la ronda de semifinales, está haciendo que se vuelva a despertar el interés en él. Y todos los medios de comunicación están haciéndose eco de ello. Y parece que Sergio Escariolo, en declaraciones al diario Marca, ha dicho que sí, que está siguiendo las evoluciones del tinerfeño. Bien, pues antes de preguntarle por el cano, les voy a preguntar por Sergio Rodríguez. Hola Luque, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bien. Aquí con los amigos también. Se agradece. Pues muy bien. ¿No te vas a poner las gafas? No. No te vas a poner. Sí, el redactor de La Opinión, muy buenas. Muy buenas, José. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te fue por Mallorca con el Meridiano-Santa Cruz? Bien, hombre, no fue ni mucho menos un viaje de placer, que se asocia siempre a Mallorca como uno fue a trabajar. Y con la pena de que el Santa Cruz, que yo creo que tuvo opciones para poder luchar por el ascenso, pues al final se viniera de vacío. ¿Otra vez la clave en los tiros libres? La verdad es que al final los veías a los jugadores incluso mirándose y en la grada de los aficionados y los directivos del Santa Cruz que no se explicaban lo que pasaba cuando se fallaron 23 tiros libres de 49. Eso en una eliminatoria en la que, por ejemplo, el Palma, mejor dicho, entró en bonus a falta de 8 minutos y medio en el último cuarto, pues indudablemente te condena cualquier tipo de opción. Y también el compañero de Radio Club Tenerife, Carlos Elorrieta. Muy buenas. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bien, te empiezo preguntando a ti por el tema que sacaba Javi Fernández, por Sergio Rodríguez. ¿Lo ves tú en la selección de este año? Yo haría una comparativa con el fútbol y con Pedro Rodríguez Ledesma, con Pedrito, que parece que se ha hecho la guagua a tiempo, con ese espectacular partido que hizo en la gran final de la Copa del Rey. Ahora el Chacho parece que lo está empezando a demostrar. Lo hizo en la serie ante el Caja Laboral Vitorio. Creo que más de un jugador del equipo de Dusko Ivanovi estuvo pesadillas con el Chacho y a ver qué es lo que ocurre ahora en la gran final, que era la que todos... ...las que todos anhelamos y en la que va a estar el Chacho. Yo creo que puede hacer un buen papel y vamos a ver si tiene la misma suerte que su paisano, que Pedro Rodríguez, y es capaz de coger la guagua a tiempo. ¿Y tú crees que entra? ¿Tú apuestas por qué entra o no? Todo depende de él. Todo depende de que siga manteniendo no solo lo que ha hecho, sino también lo demuestre ante un rival tan duro como el Riga del Fútbol Club en una serie final. Va a estar complicado y todos conocemos el tipo de pensamiento que tiene el seleccionador español, Sergio Escarriolo. En ocasiones es de ideas muy fijas, pero a buen seguro que conociéndole con las ganas que tiene él de volver a enfundarse la elástica del combinado nacional, a buen seguro que va a poner todo de sí para poder estar una vez más presente en un gran acontecimiento. Cosa que le gusta a cualquier jugador. Yo empiezo a discrepar con una cosita, un matiz de lo que ha dicho Carlos, que dice, lo está empezando a demostrar, yo creo que Sergio siempre ha demostrado, y cuando no ha podido demostrar más es porque no lo han dejado. Hombre, ha tenido también muchos problemas, no solo físicos, sino también fuera de lo que es la cancha. En ocasiones, discrepancias, problemas en algún vestuario, con algún entrenador. Son muchas ocasiones también cosas de las que no se ven y de las que no se hablan, pero hay que tenerlas también presentes. Sí, pero precisamente a eso voy de lo de que cuando no le han dejado. Sí, claro, evidentemente, no le han dejado, por eso digo que este es el momento en el que él tiene que demostrar todo ese baloncesto que tiene. ¿Y ustedes qué dicen? Yo creo que es indudable que le ha dado Sergio en los últimos partidos, los números están ahí, sobre todo los momentos calientes en los que ha tomado protagonismo, ha sido decisivo para su equipo en varios de estos encuentros, tanto contra Sevilla como contra Caja Laboral. Compara sobre todo lo que hizo en la liga regular con lo que ha hecho en play-off y los números, la diferencia es abismal. Ha ido a más, coincido con Carlos en que se lo va a jugar, por así decirlo, ese billete en la final contra el Barça. Y, indudablemente, en condiciones normales, si Ricky Rubio no hubiera estado lesionado, esa plaza era para el catalán. Pero teniendo en cuenta que no hay en España un espacio, a lo mejor, con ese fundamento, con esa chispa, con esa creación, con esa capacidad para romper un partido, como ya ha demostrado en las elecciones en otras ocasiones en el Real Madrid el propio Sergio. Yo creo que ahí tiene muchas posibilidades, sobre todo porque el otro competidor que a lo mejor pueda tener, a la margen de, por ejemplo, Sada, de Raúl López, de Carlos Cabezas, que han hecho buenas temporadas, es el propio Sergio Yul. Y a lo mejor con los problemas físicos de Navarro y que a lo mejor Rudy no esté al 100%, que no haya ni siquiera un 3 con garantías, aparte de San Emeterio, y haya la necesidad de llevar a Rudy al 3, con lo cual el 2 quedaría un poco más descubierto y hay que, a su vez, llevar a Sergio Yul. Pues a lo mejor hay ese hueco que se queda, ese rompecabezas, que se va escalonando, favorece mucho a Sergio y a lo mejor... Muchos factores, sobre todo el mismo de Juan Carlos Navarro, con esos problemas, esa facitis plantar, de la que no termina de arrancar. Que le pregunten a Jaime Heras lo que es una facitis plantar y lo que tuvo que pasar el alero tinerfeño, ¿no? Está jugando casi, casi, haciendo milagros el escota del fútbol club. Y es otro de los que tiene Sergio Escarriolo ahí metido en el punto de mira, con ganas de poder contar con él. Pero claro, todo depende de muchísimos factores. Y yo creo que también, Sergio, al margen de lo que apuntaba, es muy, muy, muy dependiendo de todas esas situaciones. Vamos a ver si tiene suerte, sobre todo. Vamos a ver, yo creo que para mí no depende de Sergio. En este caso de Sergio sí, de Sergio Rodríguez. Porque además me da la impresión de que había tres Sergios. Sergio Yul, Sergio Escarriolo y a mí me costa... Uno está fijo que es el seleccionado. A mí me costa... Y Yul podría ir como base también. Bien, sí, pero bueno. A mí me costa de que a él no le quita el sueño el tema de... Evidentemente, seguro que le gustaría ir a la Olimpiada. No tuvo la opción de ir a la Olimpiada de Pekín. Y quiere ir a esta Olimpiada. Me parece que no es una cosa que le quita el sueño, ¿no? Desde que se quedó fuera de las últimas convocatorias... ¿Verdad un sexto? No, 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 no. ¿Verdad un sexto? No, no. Yo creo que... Podrás discrepar, pero yo no sé. A mí me ponen en el periodo de Sergio y digo, ¿Cómo? ¿Una Olimpiada? ¿Podría ver una medalla? ¿La de chocolate? No, pero... Yo no sé de primera mano y sé que no es así, ¿no? Entonces, evidentemente, yo sé que ahora mismo le queda un año más de contrato. En el Real Madrid, esa es una realidad. Y bueno, cuando hay un entrenador que le da... Ten en cuenta que la ventaja que tiene, entre comillas, es que Pablo Lazo ha sido base. Los bases, los entrenadores lo saben mejor que ese árbitro. Los bases, tienes que darle un cierto margen. No los puedes tener tan atados, ¿no? Y entonces, yo creo que el juego de Sergio es el juego de siempre. Lo que pasa es que el nivel de la selección española es un nivel muy alto. Yo soy bastante escéptico porque, aún con la premisa que tenemos hoy en día de que hay jugadores lesionados como Ricky Rubio y que hay jugadores que no están a la altura que han estado otras veces, el mismo Raúl López, sinceramente, creo que ya se le ha pasado el momento de estar en la selección, por lo menos bajo mi punto de vista. Pero, aún así, yo creo que lo tiene complicado el ir a la selección. Ojalá vaya, me alegraría un montón, pero, vamos, Sergio Escarillo lo tiene entre seis y seis. En la anterior convocatoria le dijo que fuera de cuarto base. O sea, iba a llevar cuatro bases, pero iba a llevar tres. Y ya, porque más o menos le decía que tú no ibas a ir. Yo creo que el movimiento se está muy tratando. Así que todo, lo decíamos antes, el titular está ahí. Depende de Sergio. En una Olimpiada tienes que tener tres bases y tienes que tener tres bases diferentes. Y luego tienes que tener una escolta con posibilidad de jugar en varias posiciones, por lo que pueda pasar. Pero, evidentemente, todas las lesiones de los escoltas, incluso de Raúl López, no es un base tampoco muy sólido. Bastante, tiene problemas físicos en los tobillos. Mira, hay un tema, que es que la mujer de Escarillo es media canaria. Con lo cual, eso no me... Mira, yo quiero preguntar una cosa... Digo, media porque nació en Madrid y se formó Maruceto en Las Palmas, ¿no? Pero yo quiero preguntar una cosa a todos, porque están diciendo, es que con la lesión de Ricky Rubio, con la lesión de Ricky Rubio, si Ricky Rubio no estuviese lesionado, Sergio no iba seguro. Yo creo que no. Yo creo que caben con Ricky. Yo creo que con Calderón y con Ricky también caben, Sergio. Yo discrepo. Con Calderón y con Ricky también caben, Sergio. Yo pienso que no. Yo estoy, vamos, segurísimo que no. O sea, si Sergio hubiera mantenido el nivel que está mostrando ahora durante toda la temporada, hubiera opositado. Pero ese comodín que tiene Escarillo con Sergio y Yul, estando Calderón y Ricky Rubio, no ha entrado ahora. Pero es que el nivel que ha demostrado ahora, ¿cuántas veces lo ha demostrado en los últimos años? Pregunto yo. Yo creo que siempre ha tenido ese nivel, pero no se lo ando para demostrar. Es que lo hablábamos antes, cuando no ha sido por una cosa, ha sido por una cosa en la última etapa en la NBA. No ha terminado de encontrar una regularidad. De hecho, si lo hubiese encontrado, hubiese seguido en la NBA. En los New York Knicks terminó siendo titular. Pero ¿por qué no se quedó allí? ¿Por qué no se quedó allí? Es que también lo de la NBA es un mundo diferente. Ya es que hablamos a lo mejor de Siva. Es que un año jugó ocho minutos y medio por partido. Es que jugar ocho minutos y medio en la NBA no está a la casa de cualquiera. Es que nos hemos convertido. Es que leemos el periodo que dice Pau Azul, solo metió 12 puntos y 10 rebotes. Es que solo metió. Ha habido jugadores, como Jorge, un montón de jugadores europeos que no han rascado bol allí. Y son jugadores muy buenos y contrastados. Bien. ¿Entra Sergio de la selección, sí o no? Sí. ¿Manolo? Yo creo que no. ¿Ales? No dudo. ¿Carlos? Llámame en una semanita y te lo digo. No, oye, oye, oye. ¿A día de hoy? A día de hoy. Si mantiene las mismas prestaciones en la final, sí. No estoy con Carlos. Si se mantiene así, sí. Pero, insisto, va a depender mucho de lo que sea capaz de hacer. Y sobre todo que lo siga haciendo como lo hizo en esta serie frente a Caja Laboral. Bien, siguiente pregunta. A día de hoy, consigue el canario, el cano. Bueno, y ahora te preguntamos a ti, ¿entra Sergio? ¿Verdad? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora responde la otra. ¿Pero por qué? Argumenta. Ahora argumento. Yo creo que no, porque está claro que a Sergio Escariolo no le parece un protetipo de jugador que le guste. Vamos a ver, tiene a Calderón, tiene a Sada incluso también en la recama, que son cosas distintas completamente. Luego está Yul, pero que Sergio entraría de tercer base para un momento, para cinco minutos, para un cambio de ritmo, para eso sí. Pero que si escarriola lleva a Sergio Rodríguez, va a haber que prestarle tus gafas porque será un ciego total. Bueno, pero... Es que quien no lo quiere ver es porque no sabe. El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma. No, los entrenadores con los bases, los bases son tu continuidad. Eso mismo decía Pepe Cabrera. Y si no lo ve... Sí, sí, sí. El base es la continuidad de la entrenación, eso lo sé todo el mundo. Y si no lo ve... Pero para eso sí tienen otro tipo de base, Calderón, es un base diferente a Sergio Rodríguez. Hombre, evidente. Pues ya está. Es bien. Hay que tener un base como Sergio Rodríguez siempre en su equipo. Sí, pero a lo mejor no es ese tipo porque a lo mejor el carácter no le gusta, no le gusta el temperamento, no le gusta como a veces defiende. El acento que tiene en los heridos, no le gusta... A veces tiene momentos de... El acento que tiene en los heridos, no le gusta. No, el acento no le gusta. Callo, no le gusta. Eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Y más cuando... Se ha hablado mucho de la mejora de Sergio y no solo en números, que por ejemplo el porcentaje de Sergio Rodríguez ha sido descomunal en relación a como... 5 de 6 en el cuarto partido de la serie. Gracias. 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 Gracias.